Vamos a enviarle unas canciones, aquí es su compa Zorrillo, mi compa de su grupo novedoso, sale, que la pasen bien con nuestra música, gracias 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 Y pienso en tu boca, con las estrellas en tu mirar Y desde el cielo escuché tu voz, y ya no pude aguantarme más De nueva cuenta vuelvo contigo, para entregarte mi corazón De nueva cuenta vuelvo contigo, me he dado cuenta que para ti no es así Tendremos un video, tendremos un video para que ustedes puedan escuchar la música Y ver también el trabajo de su compaso Río, claro que sí Y pues aquí mes compas el novedoso también echándole ganas Se llama Luna, échale ganas Luna Luna, tú que la ves Dile Cuánto la amo Luna Tú que la ves Dile Dile Cuánto la extraño Esta noche De que ella está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes Tú que sabes De soledad Aconsejale por favor De que vuelva Convénsela Te ruego Luna Luna Y Y Tú que la ves Dile 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 Cuánto es que sufro Luna Dile Dile que es a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas Ilumínale por tu luz Tu sendero, porque quizás no es bueno No es bueno, quizás no es bueno Y dile que la quiero André pues amigos, esperamos les haya gustado Órale pues, vamos a enviar también Canciones de todos, una canción ranchería Ahí el borrachito, ahí para todos los que nos acompañan Claro que sí, la gente que está disfrutando Una cervecita, ahí también Dale pues, avanzados Esto dice sí Un borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi visto infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi visto infeliz? Si muriéndome regalas unas copas Todavía la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Todavía la gloria más feliz Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera Me lleven a enterrar Yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera Me lleguen a enterrar Y los poños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los poños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Voy a llevar al cielo los rapores Porque allá yo se lo haré tener Voy a llevar al cielo los rapores Porque allá Dios no lo haré tener Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi visto infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi visto infeliz? Si muriéndome regalas unas copas Tu viviría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Tu viviría la gloria más feliz André, ahí quedó complacido Complacido, cómo no, con muchísimo gusto Sale pues, vamos a enviarle también Una canción Que aunque muy, pero muy viejilla ya Y muy grabada por cierto También la hemos incluido También la hemos incluido En las grabaciones de su compa Zorrillo Claro que sí, algo que se llama Se va muriendo mi alma de casi nadie El señor Marco Antonio Solís Su compa Zorrillo Su compa Zorrillo Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes sabrillo Aquí Se va muriendo mi alma Se va a nublar con cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor en las tiradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir El que no puedo resistir El que no me dejó El que no me dejó Una luz que nunca se apagó Una noche sienta Una noche sienta Que nunca amaneció Olvidar Cómo es posible olvidar La única es que tú me amas Tienes con ilusión Tienes con ilusión A lo más tengo que jamás sentir Pero ahora solo eres tú Ni te acuerdas de mí Y ni modo Con el novedoso Con Pajuenito Con Papolo Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Cuando adentro te quedo, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, ahorita es que tuve amar Y ahora mejor que renunciar, a lo más bello que jamás sentir Pero no es lo que eres tú, ni te acuerdas de mí Al otro lado del río, mi tonto río Cantaba desfavorido y estaba herido Porque había andado un palo y estaba malo En la hacienda del camino Y ahí se fue a caminar porque estaba malo De tanto que le dolía la rabadía Porque andaba haciendo daño y en el rebaño De las joyas de su cría Decía, chiste a saldaña de las compañías Debe, si hace parro, dime, no te descuides Porque te ven de las fracas porque están flacas Y te las pagan baratas La pobre de doña adversa que esté en la puerta Llorando por otros bares de los lugares Porque te había andado un palo y estaba herido Porque te había andado un palo y estaba herido En la hacienda del camino Si soy infiel, dice Amor de cuatro pares, ahorita la complacemos, oiga Claro que sí Si soy infiel, si es verdad Yo no he podido dominar mi sentimiento Si es verdad Si es verdad Si es verdad O yo no dejo pasar Oportunidades De conocer a alguien más Y con sus besos Endulzar mi despertadet Si soy infiel, lo tengo que reconocer Si soy infiel Si soy el hombre Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene uno Si así es una mujer Que le es tan fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel, para qué más Es la verdad Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy infiel, lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Si soy infiel, si es verdad Si soy infiel, lo tengo que reconocer 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 Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene uno Que nunca tiene uno Si es una mujer Que le es tan fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel, para qué más Es la verdad Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy infiel, lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Si soy infiel, lo tengo que reconocer No puedo reconocer Si soy infiel, lo tengo que reconocer Si soy infiel, lo tengo que reconocer Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito, se cedieron nuestras alas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda A bord de cuatro paredes, nadie tiene de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio Nace un amor tan bonito, se cedieron nuestras alas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda A bord de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio Allá, por allá, en aquellos años Se llama Linda Doctora, vamos a ver cómo sale con mis compas el novedoso Sale, échale gana viejo Emergencia, yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad, en silencio sangre por tantas heridas Y mis ojos no paraban de llorar, casi muerto con la vida y no me engañó Porque un amor en el pasado me hizo daño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y una mal recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me llevaste una dosis de terapia Con tu carita, hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste en tus ojos Para que yo quiera la vida diferente Te diste de alta y recupere la suerte Linda Doctora, continúo nuevamente Si quita Y suena novedoso Con su copa, su río Con pata No sé muerto con la vida en un peldaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me llevaste una dosis de terapia Con tu carita, hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste en tus ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recupere la suerte Linda Doctora, continúo nuevamente Ale, ahí está también Bueno, no hay muchas amiguitas Pero sí hay gente que quiere bailar Así que Vamos a ver qué hacemos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Señor, saques el foco del bolsillo Que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Su soror está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano para que baila muy despegado No me digas, señor, y que esa noche no traje el foco Porque se la estaba sintiendo Su soror está mirando, le hace muecas con la boca Le hace señas con la mano para que baila muy despegado A ver, bolito, me pregunto, a ver, ven pa'ca, ven pa'ca Te voy a decir ¿Cuál foco? 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 Si esta noche no traje el foco A ver, ¿quién quiere escucharme? A ver, hombre Me está levantando falso ¡Al teléfono! ¡Al teléfono! ¡Ay, no! ¡Hazlo de llover, Carlos! ¡Ay, no, no! Bueno, mejor ya me voy Señor, sé que es el foco del bolsillo Que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila muy pegado Sosoror está mirando Le hace muercas con la boca Le hace cosquillas con la mano Para que baila muy despegado No me digas, señor Y que esa noche no traje el foco Porque se la está sintiendo Sosoror está mirando Le hace muercas con la boca Le hace señas con la mano Para que baila más pegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco Si esta noche no traje el foco? Si esta noche no traje el foco Si esta noche no traje el foco Esperando Esperando que sigan pasando A lo mejor Hay una canción Que viene también En la grabación de su compa Sorrillo Un corridito Se llama La vida ruina Un corridito Canción Hay más o menos Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Van a ir cambiando Y entre más billetes pierden Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo de un dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas secas de sufrimiento Se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguanté los desprecios Y tantas comadas Odio a los ricos Arrogantes Ya no hay quien te espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Y tanto me han dado Pero estoy al cien Entonces el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un beso El fijo y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas y harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Y al snick Un rezo De la vida arruinada Con permiso amigos Muchas gracias Su compa Sorrio Mis amigos del Grupo Novedoso Que Dios los bendiga Que la sigan pasando A lo mejor Aquí con el compa Eric Felicidades Felicidades Gracias Gracias de veras De corazón Que la sigan pasando A gusto A gusto Felicidades Así nos despedimos Pero no para siempre Esperamos volvernos a ver Muy pronto Gracias Se van a quedar en buenas manos Con la banda Gracias Permiso